Bienvenidos y tal como les hablé la semana pasada, esta semana vamos a seguir con los tips para reducir grasa y este tip esencialmente se iba a relacionar con el tip anterior que hablé sobre los ejercicios y específicamente hablamos sobre el sistema aeróbico. Bueno sin más espero que lo veas, lo entiendas, si no lo entiendes por favor un mensajito aquí abajo, si te gusta déjame un me gusta al final y si es primera vez que veo uno de mis vídeos te invito a suscribirte al final del vídeo. Sin más empecemos con este vídeo. Hablamos sobre trabajo aeróbico y hablamos de que se debía cumplir ciertos rangos, si no lo viste por favor velo en el vídeo anterior que lo dejamos por acá. Ese trabajo aeróbico debe cumplir ciertas condiciones para poder quemar grasa. Ahora vamos a hablar ahora de cómo podemos hacer para tener más energía para hacer este trabajo y cómo podemos hacer para que nuestro cuerpo se estimule a quemar más grasa y que esté más estimulado en ese proceso. Simplemente estamos hablando sobre la cafeína. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central y a pesar de que su efecto es temporal, se puede decir que sirve para que el atleta o el deportista en este caso se sienta más energizado. Entonces cómo podemos lograr que un atleta o una persona común se sienta más energizada para la realización de ejercicio. Simplemente consumiendo una taza de café una hora antes de realizar ejercicio. Este consumo tiene sus piques a los 45 minutos se supone o dentro de la hora. O sea, no nos sirve tomar el café 10 minutos antes de irnos al gimnasio o irnos a correr en este caso. Deberíamos consumirlo por lo menos 45 minutos a una hora antes para producir los resultados benéficos. Esto es efecto energizante, si bien lo estoy diciendo es una hora antes, el rango de duración es de 3 a 6 horas después de haber bebido el café. También es reconocido a través de los científicos de la Universidad de Illinois que el consumir café nos disminuye la percepción del dolor en los músculos. O sea, después de haber realizado un ejercicio de las molestas agujetas que conocemos. Entonces el consumir la cafeína como lo hemos estado diciendo, ya hablamos de algunos efectos benéficos. También nos ayuda a sentirnos energizados, nos ayuda a que nuestro sistema cardiovascular se suba un poco, digámoslo así, nos haga sentir un poco más estimulado nuestro corazón y eso nos va a permitir ir quemando más calorías y a su vez quemar más grasa porque nos va a permitir estar en un periodo mayor de entrenamiento, porque vamos a tener una energía disponible para. No sé si se entienda claramente, pero al consumirlo esto nos permite pasar ciertas barreras fisiológicas que sin el consumo de esto a lo mejor nos agotaríamos y no podríamos seguir o continuar y el permitirnos continuar por supuesto nos permite hacer una quema de grasa mayor. Según este estudio del 2017 que se titula el efecto de la cafeína en el mantenimiento del peso a través de la termogénesis, la oxidación de las grasas y el sistema nervioso simpático participa en la regulación del equilibrio energético y la lipólisis. Esto nos está queriendo decir que podemos, tal cual recién lo expliqué, nos permite tener un estado un poco más largo y eso nos permite quemar o utilizar esta reserva de grasas para ser ocupada en el entrenamiento. Este otro estudio que le estoy presentando el año 2014 sobre el consumo de cafeína y el ejercicio, lo que está subrayado en realidad nos está diciendo que la cafeína combinada con el ejercicio es más eficiente para promover déficis energéticos y para así pedirle al metabolismo ocupar estas grasas de reserva, más que el ejercicio solamente dice. O sea lo mismo que acabo de decir, impulsamos más allá nuestro organismo a poder ocupar esa reserva energética ya que nosotros nos sentimos con más energía y pues podemos superar la barrera que nos imponemos muchas veces. La cafeína no solamente la encontramos presente dentro de lo que es el café, también la podemos encontrar en los productos cola, o sea en las bebidas, también la podemos encontrar en algunos remedios, los productos derivados del cacao y por supuesto las tan famosas y conocidas bebidas energéticas. Ahora, los mencioné porque si bien es donde se puede encontrar cafeína no es la manera más recomendable de consumir esta cafeína. Lo recomendable sería consumirla en una taza de café como lo que estamos hablando todo este minuto. ¿Quiénes no deberían consumir cafeína? Niños, embarazadas, personas que sufran insomnio, hipertensos, personas que sufran molestias gástricas, molestias al colon y por supuesto personas que su doctor le haya recomendado no consumir cafeína por algún otro motivo. Y resumiendo todo lo que hemos dicho, se puede decir que la cafeína es una ayuda ergogénica para deportes de mediana y larga intensidad. O sea, lados que yo les recomendé en el video pasado para que ustedes puedan bajar de peso. Si bien la cafeína puede ser útil, también seguir los tips o recomendaciones que estoy diciendo de quién no la puede consumir. Si ustedes saben que no pueden consumirla, no lo hagan. Esto se debería hacer en ayunas, consumir un café, esperar el tiempo que hemos hablado todo este video, hacer el ejercicio, volver y después empezar a consumir ciertos alimentos. Ahora bien, no todas las personas van a poder hacerlo. No todas las personas van a sentirse bien, digamos. Ustedes tienen que aprender a reconocer su propio organismo y saber si esto les hace bien o si no les hace bien, si se sienten cómodos o incómodos. Solamente yo estoy dejando las bases fisiológicas y lo que puede servirles como una suplementación o como una ayuda para llegar al punto donde ustedes quieren llegar. Bien, para que empecemos a cerrar este tema también, hay una recomendación por ahí que no recuerdo muy bien donde la tomé, pero específicamente habla de que no se deberían consumir más de tres tazas de café diario. Que eso como que debería ser el tope para una persona que recién se va a iniciar en esto. Yo sé que hay personas que consumen hasta cuatro y que se sienten bien, no les pasa nada. Eso es independiente, pero la recomendación general son tres tazas de café y no más. Ahora, lo ideal, si ustedes van a empezar a hacer esto, lo ideal y repito y lo ideal es consumirlo de grano. Es más difícil de obtener, por supuesto, tenemos que tener la máquina, tenemos que comprarlo, etc. Pero es un café que vamos a poder sacar sus condiciones naturales a este café y no tanto como el café que es instantáneo, que si bien nos puede servir, no va a tener los mismos beneficios que podría tener este café en grano. Bueno, sin más, espero que te haya gustado este vídeo, espero que me dejes un me gusta. Si algo nos entendió, por aquí abajito, espero tus preguntas. Si es primera vez que viste mis vídeos, te invito a suscribirte. Espero que estés muy bien. Nos vemos en mi siguiente vídeo. Les dejo un gran, gran abrazo. Nos vemos. Adiós y muchas gracias.